Resistencia de las mujeres a la ofensiva extractivista en territorios arrasados Capítulo 3 Hacer posible la vida En la última década, las poblaciones aledañas a los pozos de extracción no convencional de gas En la localidad de Allen, Río Negro, están experimentando procesos de transformación de la vida Los relatos de mujeres referentes de la localidad y mujeres habitantes de barrios rurales Donde están ubicadas las torres de perforación Dan cuenta de que hay trabajos, esferas y sujetos que resultan invisibilizados por la matriz extractiva En el heterocapitalismo, se da una desigual distribución de recursos, trabajos, condiciones de vida Identidades, libertades, donde el trabajo de cuidados es oculto y feminizado ¿Cómo demonios se logra sostener la vida en un sistema que la está atacando Y donde la vida no es responsabilidad colectiva? Amaya Pérez Orozco, economista feminista Entonces, nuestra pregunta económica no se queda en saber que los mercados capitalistas están en el centro Nuestra pregunta económica última, entonces, sería ¿y dónde se resuelve la vida? Y lo que decimos es que en el marco de una economía movida por la lógica de acumulación de capital La vida se resuelve, entre otros elementos, a través de lo que llamamos los cuidados Los cuidados, los cuidados Yo tengo un nene de cuatro años Que el año pasado se despertaba a medianoche llorando y no sabíamos por qué Hasta en el momento que él empezó a hablar y dijo que tenía miedo Y le digo miedo a qué, miedo a los huidos Y yo le decía que el ruido estaba afuera Y él le tenía miedo al ruido, claro Imagínate a 80 metros de mi casa una torre perforando A la noche, que está todo en silencio Día y noche Y el nene ya estaba, ya estaba creando un problema psicológico con los ruidos de eso Él trabaja, se va a la mañana y vuelve a la tarde, el mayor Se va a la mañana, a las 9 y 10 ya se va a trabajar Está pagado Y llega a la tarde Los otros dos, a la secundaria, llegan a la tarde Y queda con un chiquitito que lo manda a la escuela Y ahí me voy a ocupar mi mamá Que limpiarle la casa Que yo coma Porque a veces cuando está sola dice No, no tengo hambre Y no come Así que tengo que darle la comida Le limpio la casa Me limpio acá Y me voy para allá Cuido los animales Y así en mi vida Yo le digo, ya parezco una vieja Siempre en la misma rutina No tengo sábado, no tengo domingo, no tengo feriado Siempre en las mismas cosas Bueno, y mi hermano dice Bueno, pero el chiquitito te vaya Siempre te va a ayudar Dice, porque vos siempre ocupándote la mamá Le digo, pero ¿a quién me ayuda? Le digo, yo siempre en la misma cosa No puedo salir Siempre en la misma rutina Le digo, yo casa Claro Esta es mi vida Cristina Carrasco Economista y feminista Refiere Hablamos de una sostenibilidad multidimensional Que implica sostenibilidad económica Ecológica, social, humana, etc Es la sostenibilidad de la vida Y en esta sostenibilidad de la vida Son fundamentales Todo lo que llamamos El trabajo de cuidados Nuestras sociedades son absolutamente insostenibles Insostenibles, ya se sabe Se conoce mucho la insostenibilidad ecológica Pero no se habla tanto De la insostenibilidad de la vida Desde los cuidados ¿Cómo cuidamos la vida? Esto no se dice Bueno, nosotros luchamos para los Porque es algo que a nosotros nos interesa La salud de nosotros Eso es por eso No es porque lo hagamos por deporte La niñatita cuando ella estuvo Buenito Ella nació sanita Y bueno, le perjudicó los riñones Porque Estuvo muy jodidas Tuvo que hacer transfusiones de sangre De eso Con roca Tuve un Juan 23 Sin tener mutual Y como mi hija era menor de edad Así que nosotros lo hicimos cargo Claro Así que tenía que Y yo para no dejar mis nenas Porque tengo dos nenas más chicas Que para no estar sola Dejar a mi marido A él Para que él Moviera los papeles Así para que hicieran Todos los grandes Me acuerdo que yo vivía antes allá A la orilla Y salimos porque esa parte Se tenía agua Y esa agua se podía bañar Se podía tomar Pero ahora no Vos te ganás a la orilla Te descompone el olor Siempre veíamos la chaca Cuando se están perdiendo ahora Cuando no hay trabajo Y así Y ahora que se ganan De la petrolera Están contaminando todo Están rompiendo todo El asfalto Están insurpeando todo Por ahí nos dejan sin agua Semana entera sin agua Ah, ¿se cuesta el agua? Nos vienen a dejar agua por bidones Un bidón por cada familia ¿Qué vamos a hacer con un bidón? ¿De esos bidones chiquitos? Ese sí De cinco litros creo que Nos vienen a dejar el municipio Sin la petrolera Pero en invierno De todo un problema Con el tema del agua Y no tenía agua Ni para lavar nada Ni el agua de abajo Viste, está contaminada Y aparte acá no sale agua Yo nunca tuve bomba acá Ni motor, nada Así que, ¿no? Es un cambio muy grande Que llegaron a todo de acá En la voz de las mujeres Se configura un relato Sobre el extractivismo Desde otras miradas Un decir Que prioriza el conocimiento De aquellas que han sido Históricamente Parte de la construcción De los territorios Con participación de trabajo Tanto en sus propias casas Como en tareas temporarias En la fruticultura Mi hermano ha cortado Han hecho movimiento Pero yo no puedo Por el tema de mi hijo Y yo me ocupo Con mi mamá Mi mamá tiene 74 años Y yo tengo que estar Independiente Que Ayudándole a limpiar Ayudándole a los médicos Ocupándome eso Claro Eso mucho tampoco Puedo salir Mucho trabajo Yo acá directamente Mi mamá me dice Yo te consigo un trabajo En el psicolete Pero te tenés que venir De instalarte acá Y yo le digo ¿Pero qué no tiene la hoja? La mamá tiene el asma Le agarra un ataque Que es en esta época Sí, estuve trabajando en la hospita Porque ahora ya no hay más trabajo En donde trabajaba Se vino como Abajo y Tuve que salir a buscar en el pueblo Por horas Trabajo dos veces en las semanas Por horas Que no es mucho tampoco Pero bueno Pero tenés que moverte De acá Sí, de acá Sentes Amaya Pérez Orozco Señala La responsabilidad De sostener la vida No puede ser una responsabilidad De los hogares Ni de las mujeres Sino que tiene que estar Desprivatizada Y desfeminizada En el terreno de lo común Y que ese es el elemento clave E implica incidir En las casas En los hogares En ese ámbito De la intimidad De la privacidad Que normalmente no queremos ver Y no queremos tocar También desde posiciones críticas Esta idea de los cuidados En ese sentido Nos daría A mi juicio El sentido último De la apuesta política Que no es solo Defender los comunes No es generar empleo No es dar unos ingresos Sino que es construir Una responsabilidad común En sostener una vida Que merezca ser vivida Ese es el sentido último De la política Y eso es lo que plantean Los feminismos Cuando hablan De sacar los cuidados De las casas Ashen es una localidad Emblemática De la avanzada extractiva La matriz hidrocarburífera No convencional Ha sido impulsada En la última década Por los estados Provincial y nacional Se genera una disputa Económica Por el uso del suelo Destinado desde hace 100 años A la producción de alimentos En este proceso Se inauguraron Nuevas formas de control Exclusión Y vulneración De las poblaciones Y los bienes comunes Que la consolidan Como territorio De sacrificio Desde allí Emergen resistencias Protagónicas De las mujeres Para hacer posible La vida Para hacer posible La vida Este es un trabajo Entre el equipo De investigación De la FADEX UNCO Resistencias De las mujeres A la ofensiva Extractivista EJES Enlace para una justicia Energética Y socioambiental Y el centro De producciones radiofónicas Traducido por Marie Arias